Es la representante de España en Eurovisión. Su elección en el Benidorm Fest generó mucha polémica. Y estos son cinco datos que quizá no conocía de Chanel Terrero. Desconocida la música, pero con 15 años sobre los escenarios. Chanel decidió ser artista desde pequeña. Empezó a bailar con 7 años y a los 16 se mudó a Madrid para empezar su carrera en el Rey León. Cumplió la mayoría de edad sobre el escenario de Mamma Mía. Y desde entonces no ha parado de trabajar en musicales como el Guardaespaldas o Flashdance. Su principal baza como artista es la trayectoria que tiene desde que era una niña sobre las tablas. Se ha hecho algunas de las obras de los musicales más importantes de España. Artistas como Shakira o Nacho Cano ya han trabajado con ella. Acompañó a la colombiana como bailarina en el escenario de los MTV Awards de 2010. La coreografía con la que sorprendió en el Benidorm Fest la creó Kyle Hanagami, un californiano que ha trabajado para artistas como Jennifer López o Justin Bieber. El próximo proyecto de La Catalana será Malinche, el musical dirigido por Nacho Cano, del que será protagonista. Ha aparecido en series de televisión y en cine. Se formó en televisión en series como Gin Tony, Águila Roja o El Continental. En cine se estrenó en 2018 con la película El rey de La Habana y quedó muy cerca de conseguir el papel de Anita en la película West Side Story de Steven Spielberg. Ha sobrevivido al bullying. El odio que recibió en redes sociales tras ganar a Tanshu Gueiras y a Rigoberta Vagandini en el Benidorm Fest le obligó a cerrar su cuenta de Twitter temporalmente. Pero la artista catalana ha reconocido que esta no fue la única vez que ha sufrido bullying. De niña abandonó sus clases de gimnasia rítmica por comportamientos racistas. A nadie le gusta estar en esta situación, pero soy una mujer súper fuerte. Me he rodeado de gente increíble a mi lado que me ha ayudado muchísimo. Chanel ha dado nombre a todo movimiento en redes sociales. El Chanelazo. Tardó apenas ocho horas en aprenderse los innumerables pasos del baile de es lomo. Desde entonces centró los ensayos en pulir y perfeccionar la puesta en escena para Turín. Pisa con muchísima fuerza y con muchísima seguridad el escenario. Está convencida de lo que hace y cómo lo hace. El ritmo latino de es lomo ha funcionado entre los eurofans. El videoclip de España se ha mantenido en las últimas semanas entre las diez propuestas de este año con más visitas en YouTube, con más de un millón y medio de reproducciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!